También no yo te vi No pude descubrir El amor a primera vista no funciona en mí Después de amarte como mí Y no estaré tan mal No darte a mi piel No me importa si arruinaríamos de esta misma No me importa ya que más nada Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos en mi nave Cuando caímos en lo que estaba pasando Que se quede siendo un bebé Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dura la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor Cuando fue, quedé en el papel que amé Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente, exactamente Lo que yo siempre soñé Casi como se nos va pasando el tiempo Siendo el protagonista de este cuento de pasión De nada, nunca más nos separó Pero no, nunca te mire esto por vos La primera fue culpa del alcohol La segunda y la tercera no había de qué excusarnos Comenzamos desde a poco a aceptarlo La mitad del lado estaba quedando Y por cosas en la vida terminamos juntando yo Yo siempre soñaba conmigo Entonces el amor Nos tiene que ser Te arqueando enamorada Seguro que Todos los no te esperan Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dura la eternidad Debes ser perfecto para Perfecto para Perfecto para mí, mi amor ¿Cómo fue que de papel cambié? No necesito más Te adoraría lo que dura la eternidad Debes ser perfecto para Perfecto para Perfecto para mí, mi amor Sky Space